No, de hecho, la vacuna protege y hace que tengamos un sistema inmune más fuerte. Las personas que están vacunadas están más saludables y a menos riesgo de estar infectados. Tenemos protección no solo contra la vacuna del COVID-19, pero nuestros niños también pueden tener protección contra otras enfermedades como el sarampión, polio, tosferina y hoy en día ya no vemos casos tan fuertes o severos con estas infecciones en la mayoría de los lugares donde hay programas buenos de vacunación y es porque estas vacunas funcionan y el sistema inmune responde bien y eso es lo mismo que queremos con el COVID-19, no tener esa preocupación constante de si nuestros niños le va a dar este virus todo el tiempo, sino simplemente poderlos vacunar y entonces ya estar con la tranquilidad de que no están al riesgo de tener el virus. Gracias. Gracias.